Pablo Chiapella se estrenó en Ahora o Nunca de Televisión Española al Espíritu de Amador en el Palacio de Linares. Pablo Chiapella se estrenó este viernes como reportero de Ahora o Nunca, el programa de Mónica López que se emite en la 1 de lunes a viernes a las 14 y 15. En su primer reportaje, el actor se desplazó hasta el Palacio de Linares para conocer las singularidades y la belleza de uno de los emblemáticos edificios que arropa la Fuente de Cibeles en el centro de Madrid. Se dice que es un lugar con energías paranormales, que por sus pasillos se escuchan las voces de quienes ya no están. Así que Chiapella encendió la grabadora de su móvil para comprobar si los espíritus trataban de comunicarse con él. Pero ocurrió más bien al contrario. Fue él mismo quien invocó al Espíritu de Amador, el icónico personaje al que interpreta en la que se avecina. Durante el reportaje, el albaceteño imitó el deje de su alter ego ficticio, del que son bien conocidas algunas frases y ese tono tan particular que no dudó en utilizar en el programa de televisión española. No es la primera incursión de Pablo Chiapella en la cadena pública. En 2018, el actor se convirtió en el primer presentador del programa El Paisano, en el que después le tomaron el relevo Eva H., Edu Soto, Jorge Cadaval y Eva y Santa. ¡Gracias!